Enrique y cara a cara, así que nos va a ir contando qué es lo que va a tener el día de hoy, por supuesto el tema de las elecciones y otras cosas más, ¿no es cierto Enrique? Comenzamos la semana en forma, efectivamente Carla Jarada, no solamente con escenario nuevo, sino que también, como les reitero, este espacio retorna también a partir de los lunes para seguirle el pulso a evidentemente una campaña muy importante, vamos a hacerlo, por supuesto, hasta esta elección de segunda vuelta, ir comprendiendo, ir avizorando, a ver qué tanto las encuestas que vemos hoy son las que se van a ir imponiendo o estos números se pueden mover, la encuesta de CPI le da una ventaja importante, como sabemos, a Pedro Castillo, que está en este orden del 40, 41%, pero sin embargo, las encuestas sí varían un tanto en lo que le toca a Keiko Fujimori, en todos los casos estamos hablando de 10 puntos a más de diferencia, ¿cómo va a ser ella para revertir la situación? Pedro Castillo no tiene que hacer mucho para estabilizarse hacia la segunda vuelta, o sí, vamos a conversar con David Zulmón, politólogo y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿qué tal David? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, ¿cómo observamos estas encuestas que tienen además este componente adicional de un altísimo todavía porcentaje de blanco, viciado e indeciso? Recordando sobre todo que en las últimas elecciones, en los últimos años, en realidad, lo que hemos visto es que ese porcentaje se reduce de manera dramática en la segunda vuelta, frente a lo que son los estándares de la primera, ¿todavía van a cambiar mucho los números desde su perspectiva? Bueno, como hemos visto en la primera vuelta, los indecisos al final van a tener que decantarse, normalmente blancos y nulos llegan a ser alrededor del 16% al final, es normal que sean altos ahora porque hay más o menos 70% de los electores de la primera vuelta que van a tener que reorientarse hacia los dos candidatos que han pasado, una primera cosa que hemos visto en la primera vuelta es la gran dispersión del voto y cómo los candidatos que han pasado lo han hecho con menos de un quinto de los votos electorales, ¿no? Entonces, si bien ahora Castillo tiene una importante ventaja, más del 40%, 35, 40, dependiendo de las encuestas de intención de voto, digamos, empezó con un piso mucho más bajo, más bajo que candidatos de elecciones pasadas que pasaron primero en la primera vuelta, entonces todavía es un panorama de un voto que ha estado muy disperso y que comienza a orientarse a las opciones que quedan y hay 70% de los electores que van a tener que decirse por un candidato que no votaron. Ahora, insistía con el tema del blanco y viciado porque revisando los números de las últimas elecciones, en realidad en las últimas segundas vueltas, ese blanco viciado que es de 15, 18% para el caso de esta elección, se reduce todavía bastante en la segunda vuelta, es de 5, 6%. ¿Esto podría pasar acá o, digamos, los anticuerpos que tienen los candidatos, particularmente la candidata Fujimori, podría dejar todavía el blanco y viciado en un nivel más alto que el de otras elecciones? El blanco y viciado de la primera vuelta no ha sido mucho más alto que el blanco y viciado de elecciones pasadas. Así es. Quizá, en este caso, la medida de, como dije, 70% de los electores no votaron por ninguno de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, es probable que sea mayor que en elecciones anteriores, pero eso es algo que todavía está por verse, faltan cinco semanas todavía para la que todavía recién está empezando la primera vuelta, la segunda vuelta. Este antivoto que tiene, o que de alguna manera recupera, por ponerlo de alguna forma, Keiko Fujimori, ¿cómo tendría que reducirlo? Ella hasta ahora ha manejado mucho esta suerte de estrategia en la cual va a meter el miedo a lo que sería un posible gobierno comunista. Hay quienes le reclaman más bien compromisos más concretos. ¿Hasta dónde podrían llegar esos compromisos? Bueno, Keiko Fujimori tiene varios problemas. Primero, es una política, digamos, en este contexto vieja, que representa el pasado, frente a un contexto donde, como vemos, gran parte del electorado está buscando un cambio. Entonces, Keiko Fujimori está en la política como candidata desde el 2006. Ha perdido ya dos elecciones y no representa algo nuevo. Y en un contexto donde mucha gente está buscando algo nuevo. En segundo lugar, hereda este antijujimorismo, que le ha permitido, o que le ha impedido más bien, ganar las elecciones en el 2011 y en el 2016, que se agrava por el hecho de que ha perdido gran parte de su respaldo por todos estos acusaciones o problemas legales que tiene en relación al lavado de activos, a la investigación fiscal que se le exige. Y, por último, es una candidata que, digamos, se está posicionando como defensora, garante de un sistema, un estatus quo, que en este año de pandemia ha colapsado en el país. Entonces, es muy difícil ubicarse como una candidata que busca garantizar la estabilidad en un contexto donde hemos tenido más de 100 mil muertos, donde la economía se ha visto seriamente afectada. Entonces, es un sistema que ha perdido el lustre que podría haber tenido hace cinco años o hace diez años. Entonces, ahora es muy difícil situarse frente a un electorado que ha sufrido tanto por la pandemia como defensora o garante de la estabilidad, cuando la gente está buscando un cambio, algo nuevo, y justamente ha encontrado parte de esa, digamos, expectativa de transformación, de cambio, en la figura de Castillo, que todavía está también por definirse, porque, como hemos visto ayer, sus propuestas son todavía muy vagas y poco concretas. Sus propuestas son vagas y poco concretas y, además, digamos, tiene al frente dos, dos, por lo menos, hechos incontroversibles. Uno, incontrovertibles. Uno es, bueno, el plan de gobierno que presentó con Perú Libre, que es un plan que se define, pues, como absolutamente marxista, digamos, de la vieja guardia desde un principio. Pero, además, es evidente que el profesor Castillo se ubica en la arena nacional a partir de esta huelga magisterial de hace un par de años, dos o tres años, la cual, pues, sin duda, él es aupado por Patria Roja Conare para golpear la dirigencia oficial del SUTEP. Era el propio SUTEP el que hasta hace muy poco advertía lo que ellos consideraban influencias extremistas dentro de este grupo. Castillo, por supuesto, ahora dice que no lo es. ¿Él va a poder romper ese San Benito que ya se le ha aplicado de ser una figura extremista o, por lo menos, asociada con extremistas? No, parece que sí lo está logrando. O sea, tener más de 35, 40% de intención de voto implica que este, digamos, San Benito del comunismo que se llama el terroqueo no está funcionando. Y, además, la cosa que diferencia la campaña de Castillo es que él está, se presenta como la alternativa a un cambio hacia algo distinto en el futuro. Y la campaña de Keiko se está enfocando en una estrategia extremadamente defensiva de meter el miedo o de generar temor. Y hemos visto que eso en el pasado no ha funcionado. Lo mismo se quiso hacer con Ollantumala en 2006 y en 2011. Ganó Ollantumala en 2011. Entonces, es un recurso que ha sido demasiado usado en los últimos 15, 20 años y que pierde efectividad. Porque, para empezar, estamos viendo que, más bien, la intención de voto de primera a segunda vuelta del castillo se ha más que duplicado. No ha sido lo mismo en el caso de Fujimori. Y, digamos, aparentemente la gente no le preocupa mucho el hecho de quién ha estado en la huelga magisterial de 2017. Castillo está, efectivamente, el plan de gobierno que ha presentado, para empezar, no es el plan de gobierno de Castillo, es el plan de gobierno de Serrón. Yo creo que Serrón no se imaginó que su partido iba a pasar a la segunda vuelta, más bien iba, la estrategia obvia era que estaban usando la figura de Castillo para tener cierta presencia en el Congreso. Y ahora que Castillo está con, digamos, con la sartén, o sea, tendiendo la sartén por el mango, se ha dado incluso algunos pasos de distanciarse de Serrón. Esta propuesta del plan, puede distanciarse esta propuesta del plan de gobierno, pero efectivamente todavía lo que ofrece, vimos en la entrevista de ayer, no es muy concreto. Dicen, bueno, es lo que dirá el pueblo, pero el pueblo puede decir muchas cosas, es un discurso que sigue siendo muy populista, de una especie de crear una idea de que el Perú es un país rico, esta es lo que yo llamaría una especie de materialismo raimondista, esta frase atribuida a Dono Raimondi, de que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, donde cala mucho con cierto imaginario nacional, de que hay riquezas que están mal distribuidas, pero en la práctica todavía no está ofreciendo, digamos, respuestas a temas, por ejemplo, como el de la pandemia, como el de la reactivación económica, o como el retorno a clases, que me parece que son los tres problemas más importantes del Perú de este año y el próximo. Ahí ninguno de los dos candidatos en realidad está hablando de eso, para que estuvieran haciendo campaña en un país que no está viviendo una tragedia sanitaria y humanitaria como la que estamos experimentando. Para empezar entonces, en todo caso, para mejorar el nivel del debate, lo que se esperaría son propuestas mucho más concretas ante las urgencias del país. Creo que sí, creo que el país se merece que los dos candidatos nos digan, bueno, porque cambiar la constitución no va a solucionar la pandemia, va a tomar un par de años y en ese par de años la salud y la economía de la gente se está yendo, digamos, hacia una espiral de bajada terrible. Entonces, lo concreto es, este año, el próximo, ¿cómo vamos a hacer para mitigar los problemas de la salud, como para expandir la capacidad del sistema de salud de atender a los peruanos y de vacunarlos? ¿Cómo se va a reactivar la economía para que los peruanos recuperen el empleo? ¿El Estado va a ayudar con bonos, como lo propone, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional? ¿Y cómo nos vamos a preparar o atender el problema de más de un año de chicos que no están yendo al colegio? Y esa es una tragedia en términos de pérdida del capital humano. Ninguno de los candidatos está hablando de eso. Entonces, yo creo que sería bueno que nos muestren como debate en estos temas cuáles son las propuestas, cuáles son los equipos que tienen más allá de frases vinculadas a cambios muy vagos o poner miedos al cambio, justamente, también. Entonces, creo que esta campaña se está alejando un poco de las preocupaciones de los peruanos de hoy en día. Bien, muchas gracias a David Zulmón, politólogo y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por ayudarnos a interpretar esta encuesta. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos precisamente para poder entrar en el terreno concreto y las urgencias de esta campaña, las urgencias del Perú. En realidad, vamos a conversar con Janice Seinfeld, experta en gestión en el sector salud, directora ejecutiva de más de Videnza Consultores. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos al frente sobre una materia crucial como es esta? Volvemos. El efecto de la pandemia en nuestro país lo estamos viendo todos los días, el efecto humanitario, sanitario, es realmente trágico, probablemente las cifras de fallecidos triplican o un poco más, incluso el conteo oficial, por decirlo de alguna manera. Y parte del problema, por supuesto, es una pandemia, en todo el mundo se está enfrentando y en todo el mundo en realidad los números se están recrudeciendo, lamentablemente. Pero además, nos ha agarrado con un sistema de salud con grandes carencias. Vamos a conversar con Janice Seinfeld, experta en gestión en el sector salud, precisamente, directora ejecutiva de Videnza Consultores, porque lo que tenemos que poner sobre la mesa urgentemente y ayudar a desarrollar en el debate es qué proponen los candidatos que pasaron a la segunda vuelta y en todo caso, cómo podrían mejorarse esas propuestas, cómo podría alcanzarse una especie de acuerdos mínimos fundamentales para una situación extrema como la que se vive hoy. Buenas noches, Janice, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Bueno, lo primero es cómo observa usted las propuestas de ambos candidatos para lo que se refiere a salud. Sí, mira, primero quiero comentarte que estamos en una situación bastante dramática, tú lo has comentado hace unos momentos, y en realidad a estas alturas del partido conocemos mucho más del virus de lo que conocíamos hace un año y sabemos en realidad que enfrentar el virus requiere una estrategia integral, una estrategia articulada que no solamente es aplicación de pruebas moleculares o cuarentena, ¿no es cierto? Se requiere en realidad un conjunto de medidas que tienen que ser aplicadas que van desde la prevención a través de las pruebas moleculares, el rastreo, el aislamiento, ¿no es cierto? El monitoreo de la circulación del aire, buenas campañas de comunicación con comunicación clara, concisa, transparente, pasando por adecuado tratamiento temprano a través del oxígeno medicinal y el fortalecimiento de la atención primaria para evitar que la gente se llegue, digamos, al hospital. Y lo que estamos viendo en líneas generales es que ambos, en ambos casos, ambos candidatos están desarrollando mítines que llevan aglomeraciones muy fuertes, cuando en realidad tenemos más de 400 fallecidos diarios. Entonces, realmente esto tiene que ser un llamado para un trabajo conjunto de la ciudadanía, del gobierno actual, pero también del futuro gobierno, ¿cierto? que involucra a los candidatos para tener, pues, una coordinación mínima que permita que el Perú, que es un país que está permanentemente ahora de luto, pueda salir adelante y no tengamos que enfrentar, digamos, esta tragedia diaria de los fallecidos, de los hospitalizados, de las personas que no encuentran UCI, que se va a agudizar si es que estas aglomeraciones continúan. Entonces, eso es lo primero, digamos, que yo quería transmitir, porque realmente es una preocupación muy grande la que tengo. Muy bien. Respecto, sí, respecto a la pandemia misma, comentarte en realidad que en el programa de Perú Libre, al haber sido desarrollado previo a la pandemia en febrero del 2020, no menciona en realidad la pandemia y a estas alturas del partido, pues, eso no puede ser una excusa, ¿no es cierto? Tenemos que, digamos, tenemos un candidato que está postulando en un año pandémico, tenemos que saber qué es lo que está pensando hacer en relación a la pandemia. Si bien se está mencionando una vacunación gratuita y universal, acá hay dos cosas muy importantes. Primero es cuándo van a llegar esas vacunas. Ojo que acá, así como nos dicen que la mejor vacuna es la que llega a tu hombro, la mejor vacuna para el país es la que llega pronto. Y por otro lado, lo que te comentaba, es una estrategia integral que requiere no solamente de vacunación, sino a la par de comunicación, de disponibilidad de mascarillas para las personas vulnerables, para los equipos médicos, de pruebas moleculares, aislamiento, etcétera. En el caso del plan de fuerza popular, si bien es más completo, se habla de pruebas moleculares, se habla también de plantas de oxígeno, se habla de disminuir aglomeraciones a través de aumentar horarios de atención. Se menciona la vacunación con vacunas que tengan una eficacia de 70% o más, lo cual creo que puede ser un error al ver que, por ejemplo, vacunas que pueden tener menos eficacia muestra, digamos, para el contagio muestran también una disminución en las hospitalizaciones y en el nivel de fallecidos. Y eso también me permito hacer un llamado acá, Enrique, para el actual gobierno de tener, digamos, además de las vacunas que ya se han comprado, de tener la mirada de poder avanzar, por ejemplo, con las vacunas de Sinopharm o con las vacunas rusas, para que lleguen lo antes posible, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa mucho es que, claro, de acá a fin de año hay un tramo bastante amplio para poder tener las vacunas disponibles y en realidad estamos viendo lo que esto ocasiona, Ese es un tema como que vale la pena detenerse un minuto, Yanis, porque, claro, primero, de un lado, los candidatos ofrecen el oro y el moro con respecto a las vacunas, cuando la realidad global y latinoamericana en particular, lo que ves por los generales es que están faltando vacunas casi en todas partes, probablemente el único país con superávit de vacunas sea Estados Unidos, ya sabemos que quien puede viajar en estos momentos lo está haciendo, bien, pero el hecho es que al resto de América Latina de repente con alguna excepción como la de Chile no les ha ido bien, ¿por qué no nos ha ido bien con las vacunas y que en todo caso usted acaba de referirse a Sinopharm y Sputnik, esto se ha quedado pareciera congelado, en el caso de Sinopharm uno especula si esto puede haber tenido que ver con todos los escándalos recientes y en el caso de Sputnik estábamos con que ya viene, ya viene, ya viene y al final todavía no se anuncia el cierre de estos contratos, usted que está un poquito es conocedora de las complejidades de este escenario, ¿qué cosa es lo que puede estar pasando? Bueno, ha pasado que hemos llegado tarde a la cola, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy complicado porque estamos en un contexto de una demanda muy fuerte y de que uno tiene que prever, entonces, sí creo que eso es un llamado especialmente para el próximo gobierno de que las cosas se tienen que hacer con anticipación, se tienen que hacer con decisión y se tienen que hacer también con estabilidad, ¿no? El hecho de haber tenido una inestabilidad política tan grande, cambios constantes de ministros como las que hemos pasado definitivamente no ayudan a la toma de decisiones rápida, oportuna, ¿no? Y que nos proteja a los peruanos. Entonces, sí considero que es probable que la vacuna de Sinopharm se haya detenido debido a todo lo que conocemos del vacuna gay, pero a estas alturas del partido que ya hay epidemiólogos, médicos que están sacando estudios que muestran la disminución en las hospitalizaciones, en el uso de camas UCI y en los fallecidos, podamos tomar una decisión en beneficio de todos los peruanos, ¿no? Evidentemente. Ahora, una constante en este debate a partir de la pandemia son las necesidades absolutamente fundamentales. Hay dos o tres que se repiten siempre. Una es, por ejemplo, el reforzamiento del primer nivel, ¿no? Que, bueno, fue aparentemente muy disminuido. Hemos tenido esta suerte de ansiedad por la construcción de grandes hospitales también en los últimos años y eso, paradójicamente, puede haber traído el debilitamiento por este otro lado. ¿Cómo reforzar esa parte del sistema? Mira, en realidad, ya hay mucha literatura y muchos países que muestran los grandes beneficios de tener lo que se conoce como redes integradas de salud, ¿no es cierto? Donde las personas sabemos, estamos adscritas a un establecimiento de salud cercano a nuestras casas donde podamos recibir atención oportuna, atención de calidad con médicos capacitados, con profesionales de la salud, donde tengamos historias clínicas electrónicas para poder tener historias que viajan con nosotros cuando tenemos que ir a un establecimiento de referencia con líneas de referencia claras, ¿no es cierto? Si yo voy a un primer nivel de atención y en realidad me hacen un diagnóstico y en ese nivel de atención no me pueden atender, yo tengo que saber cuál va a ser el hospital al cual me van a referir y viceversa, ¿no? Después contrarreferir. Entonces, las redes integradas de salud son muy importantes porque ahí se puede resolver hasta el 85% de la demanda que tenemos los ciudadanos. Y en ese sentido, ambos planes de gobierno, tanto el de Perú Libre como el de Fuerza Popular, hacen una mención, digamos, y muestran la importancia que tiene el primer nivel de atención. Sin embargo, creo que estamos en la obligación como ciudadanos y como medios de preguntar cómo se piensa implementar. Por ejemplo, en el caso de Perú Libre se menciona que va a haber un médico por cada 2.500 habitantes. En estos momentos nosotros tenemos un médico de familia. En esos momentos nosotros tenemos aproximadamente 1.100 médicos de familia a nivel nacional. Eso implica que hay una brecha de más o menos 2.500 médicos de familia. ¿Cómo se piensa superar ese déficit? Este es un proceso de mediano plazo que necesita capacitación, que necesita estudios universitarios. ¿Cómo se va a ir cerrando esa brecha? En el interín, ¿qué médicos van a asignarse a los lugares más alejados? ¿Se va a utilizar el servicio rural y urbano marginal de médicos y profesionales de la salud? ¿Se va a reforzar? ¿Cómo se va a hacer la referencia con los hospitales? ¿No es cierto? Y lo mismo en el caso de Fuerza Popular. ¿Cómo, digamos, qué es lo que va a tener realmente esos establecimientos de primer nivel? ¿Cómo va a funcionar la red? Y yo creo que eso es muy importante. Necesitamos saber los cómos, necesitamos saber la ruta y necesitamos saber que se están estableciendo las prioridades adecuadas para cerrar la brecha de servicios. porque, como tú has dicho, los hospitales sin duda son necesarios, pero los hospitales de por sí no bastan, ¿no es cierto? Necesitamos médicos, necesitamos medicamentos en esos establecimientos, necesitamos tecnología, información. Entonces, ¿cómo realmente se va a permitir cerrar la brecha de servicios? No la brecha de infraestructura, la brecha de servicios, que es lo que necesitamos los ciudadanos. ¿En la brecha de servicios el sector privado podría cumplir un papel adicional? Mira, definitivamente yo creo que todos los recursos se deben de poner a disposición de los ciudadanos. Esto es subsector público, minsa, gobiernos regionales, salud, sanidades y privados. ¿No es cierto? Es cuestión en realidad de poder tener tarifas adecuadas, consensuadas, hacer la tarea a tiempo para que cuando realmente llegue el momento estos servicios puedan ser utilizados de manera razonable, de manera oportuna. Lo que no puede pasar es que los ciudadanos tengamos que enfrentar con gasto de bolsillo los medicamentos, la cama UCI, el oxígeno y que eso implique realmente un deterioro muy fuerte de las finanzas familiares. Eso tiene que estar cubierto por el financiamiento público. ¿No es cierto? Nosotros hemos avanzado mucho en términos del aseguramiento poblacional, es decir, ya la gran mayoría de peruanos tiene un seguro de salud a través del CISO, a través de salud, en la gran mayoría de peruanos, ¿no? Un poquito a través de sanidades y de privados. Pero nos falta muchísimo, Enrique, avanzar en cerrar la brecha prestacional, es decir, los servicios que este seguro nos brinda. ¿No es cierto? Que realmente nos brinde el plan de beneficios al cual los peruanos tenemos derecho, que está definido además por ley, que es el plan esencial de aseguramiento en salud. Y además que ese plan esté cubierto financieramente y no que tengamos que ir a la botica o a la farmacia a gastar de bolsillo para cubrir los medicamentos que no están disponibles en los establecimientos de salud. Efectivamente, lo que usted llama el gasto de bolsillo es de los más altos en el Perú, en la región y eso da cuenta obviamente de las limitaciones del sistema. Se quedan muchos temas en el tintero, podríamos conversarlos más adelante. Gracias Yanis Seinfeld, experta en gestión en el sector salud por acompañarnos esta noche en Caracara. Vamos a ir a una pausa y vamos a pasar de la salud a la otra preocupación, la economía. El dólar ha alcanzado un máximo histórico al superar los 3.8 soles el día de hoy. Tiene que ver con las elecciones seguramente, por supuesto. Y en medio de todo el Ejecutivo también ha observado la ley sobre el retiro de AFP y cómo se está moviendo la economía, qué podemos esperar en los próximos meses, cuál puede ser el resultado de las elecciones en esto. Vamos a conversar con Melvin Escudero, economista. Bueno, el tipo de cambio cerró en un nuevo máximo histórico al superar los 3.80 soles. Era algo impensable para el Perú durante muchos años. Hemos tenido algunas subidas, bajadas, pero en realidad esto ya es harina de otro costal. Vamos a conversar con el economista Melvin Escudero. Le damos las buenas noches. ¿Cómo está usted, Melvin? Buenos días, Enrique. Buenos días, muy amantes. ¿Esto es resultado de la campaña política? Definitivamente. La incertidumbre y el miedo se ha apoderado no solo de los emprendedores e inversionistas, sino ya llegó a la población también. Ahora hasta las abuelitas están preocupadas buscando dónde van a comprar dólares. Entonces, cuando dicen por ahí que el miedo no funciona, pues para esta parte al menos no aplica. Sí, lo que pasa es que la economía más allá de las ideologías políticas depende de variables muy objetivas. Una de esas variables son las expectativas. Entonces, no es que la economía se mueve en función a lo que pasa hoy día, sino que se mueve en función a lo que las familias y los empresarios locales e internacionales piensan que puede pasar de acá a unas semanas, a meses o incluso hasta un año. Claramente el evento más importante en el próximo trimestre, digamos, incluso en el año, es el 6 de junio. Entonces, todos están haciendo sus apuestas y hasta ahorita va ganando el miedo debido a que las encuestas muestran un amplio margen de diferencia entre el candidato Castillo y la candidata Fujimori. Y eso de ahí, si leen el plan de gobierno que se comenta en todos los medios de comunicación, escritos, televisivos y muchísimos por redes sociales, le ha metido miedo a todo el mundo. A pesar de que el candidato Castillo está tratando de irse hacia el centro y de explicar algunos de los temas digamos fundamentales, todavía está difícil porque no está claro, no tiene equipo de gobierno y la gente que lo rodea prácticamente pues son unos subversivos económicos. lo que se ha estado planteando es un cambio de 360 grados en el giro de la economía. La economía era la economía basada en el Estado, entonces el estatismo regresaría, las expropiaciones e incluso se ha hablado de que el fondo del sistema privado de las AFP desaparecería, con lo cual se estaría anunciando pues la estatización también de las cuentas individuales y eso va puesto nervioso a millones de peruanos que tienen estos ahorros a largo plazo que la Constitución contempla como intangibles y como un derecho de todos los trabajadores el tener acceso a la pensión. Ya hemos visto que ha pasado con otros gobiernos como el de Argentina por ejemplo en su momento pero a ver ok, las encuestas favorecen a Castillo claramente los agentes financieros y económicos preferirían que Keiko Fujimori estuviera adelante eso es obvio pero digamos ¿qué es lo que finalmente puede hacer Castillo para tranquilizar a esos actores? Usted lo acaba de decir se está tratando de centrar y al mismo tiempo por el otro lado claro, se trata de centrar pero voltea y no parece tener mucho personal por el otro lado desde esa perspectiva para luego hablar de Keiko Fujimori ¿qué es lo que tendría que hacer el señor Castillo si no quiere que la economía se vea fuertemente afectada? El dólar la bolsa de valores y los bonos peruanos han mostrado una volatilidad inusual y esto no es un tema de fundamentos económicos digamos de tendencia esto claramente tiene que ver con el escenario político y estas variables se van a mantener volátiles mientras no se dejen en claro varios elementos recordemos que el principal factor que mueve a la demanda y oferta es la confianza en los mercados la inversión privada se genera cuando hay confianza y sabemos que el 80% aproximadamente de todo el PBI está financiado por inversión privada entonces el crecimiento depende de la inversión privada lo que está fallando el señor Castillo para generar confianza en los mercados es una concepción ya de base de principio como un buen comunista y esquerdista no cree en las fuerzas de mercado y está pensando que hay abusos entonces resulta difícil pensar que en 4 o 5 semanas va a dar un giro radical a no ser que obviamente para tranquilizar a los mercados pues digamos en un exceso de cambio hacia el medio firme su hoja de ruta como lo hizo en su momento el señor Humala y con los mismos argumentos y por las mismas razones también llegó a la segunda vuelta en 2011 pero con otro tipo de apoyo y otro tipo de convicción dio un giro hacia el centro ya en el gobierno se mantuvo en el centro de derecha incluso en el liberalismo aunque aplicó muchos programas sociales resulta poco creíble que el señor Castillo por lo menos entonces y bueno sí buenas noches ahora pero pero también ocurre que las preferencias por Castillo son sintomáticas también a los problemas que está atravesando el país es decir el país llegó con llegó una pandemia y bueno se han visto las realmente debilidades de la estructura además social es decir no tener una red de apoyo no contar a partir pues de toda la informalidad que se vive y demás con como digo estructuras de apoyo social eso podría estar incorporado debería estar incorporado con mayor seriedad también en la campaña política porque claro la defensa del modelo como tal no es algo que parece seducir ahora mismo a buena parte del electorado correcto lo que pasa es que finalmente la alternativa que es un modelo estatal comunista ha demostrado ser doblemente peligroso y frágil no solamente por un tema de corrupción sino que acá en el Perú ya se ha probado con ese modelo y ha fracasado rotundamente lo mismo está pasando en otros países acá un poco desde el punto de vista económico la elección es pues escoger en un país que se pueda volver de alguna manera emergente con potencial de llegar a ser desarrollado o escoger un país pues del nivel de Bolivia o de Venezuela incluso Argentina cuyas finanzas y cuya situación económica están pues extremadamente delicadas y el nivel de pobreza y el nivel de digamos potencialidad de crecimiento está tremendamente disminuido por eso existe en el caso de Venezuela una diáspora este tema de las migraciones masivas de su gente en el caso de Argentina no se ha llegado todavía a esos niveles pero sabemos que la deuda que tienen ellos y su estructura económica los hace muy frágiles la deuda es contrariamente periódica efectivamente ahora si contrariamente periódica un buen trabajo en el tiempo desde el punto de vista macroeconómico entonces resultaría paradójico que justo cuando estamos para saltar al siguiente nivel el pueblo escoja o sea la mayoría de provincias escoja dar un paso hacia atrás algunos lo llaman un suicidio económico o sea como tirarse al abismo cuando en realidad lo que vemos es saltar al desarrollo claro ahora bueno en fin esto tendría para hablar mucho pero también es cierto que el país se ha ido desarmando en los últimos cinco años o sea metas institucionales que estaban más o menos claras definidas y demás se ha ido de alguna manera desarticulando se habla mucho del tema de las regiones cuando el 80% de los casos de corrupción están en las regiones se habla mucho de presupuesto que debería ser transferido a las regiones cuando una gran cantidad de presupuesto ingente se ha transferido ya a las regiones es decir nuestras prioridades en realidad no parece estar muy claras pero antes de cerrar quería preguntarle sobre el tema de la AFP porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando el ejecutivo ha observado la ley de retiro de la AFP el congreso parece que se va a ir por la insistencia que se puede esperar al final de este escenario pensionario yo creo que el gobierno ha hecho bien al plantear la posibilidad de hacer una enmienda en el retiro planteado por el congreso en el sentido de que se debe de atender a aquellos ciudadanos que son vulnerables aquellos que han perdido la posibilidad de generar ingresos entonces en ese sentido resultaría justificable ya un poco jalando la cuerda porque en realidad el sistema de pensiones como lo reconoce la constitución y lo reconoce digamos las prácticas a nivel mundial es un derecho de los trabajadores y una intangibilidad para asegurar su vejez es decir cuando te metes con estos ahorros te estás metiendo con la vejez del futuro de los viejitos del Perú todos vamos a terminar en la tercera edad y vamos a dejar de trabajar y necesitamos ingresos ese es el problema parece fácil en el corto plazo digamos dada la necesidad existente oiga usted utiliza ese dinero pero a largo plazo nos están condenando y están de alguna manera complicando el futuro de millones de peruanos entonces yo veo difícil que este congreso extremadamente populista dé su brazo a torcer y lo más probable es que va a tener digamos la insistencia sin embargo llamo la atención a que este es un tema que también debió hacerse la consulta del tribunal constitucional en Chile el presidente Piñeira ya lo ha hecho hace unos días mandando el tercer retiro que el congreso estaba aprobando al tribunal constitucional ¿por qué? porque este es un tema que está expresamente contemplado como un derecho fundamental de los trabajadores a largo plazo entonces habría que definir esa intangibilidad para que no se vuelva a vulnerar y perforar estos recursos porque claramente sí perjudica perjudica en el futuro porque no va a haber ingresos a futuro y el segundo elemento importante es también que el tribunal constitucional debería pronunciarse sobre la intangibilidad de la cuenta individual como propiedad y como digamos activo de las personas individuales no es posible que un partido político esté pensando en estatizarlas con el objeto de solucionar otros huecos otros problemas de otros sistemas pensionarios las cuentas individuales deberían ser respetadas e intangibles y el señor Castillo en ese aspecto debe de ser claro y concreto más de cuatro no, más de siete millones de peruanos esperamos ese pronunciamiento muy bien usted y yo somos afiliados muy bien gracias así es todavía lo recordamos así están las cosas gracias Melvin Escudero por esta información tan precisa vamos a ir a una pausa pero regresamos para seguir hablando en esta órbita porque Osinermin va a publicar su nueva regulación de energía eléctrica a partir de lo obtenido con el gas esto puede tener efectos importantes y vamos a conversar con el ex viceministro de energía Arturo Vázquez volvemos complejo con una complejidad técnica pero con resultados concretos vamos a tratar de serlo más claros al respecto le damos la bienvenida a Arturo Vázquez ex viceministro de energía como está usted señor Vázquez gracias por estar con nosotros es técnico digo porque en 10 minutos no vamos a poder explicarle a la audiencia lo que estamos hablando en detalle pero sí que Osinermin está por aprobar una nueva regulación con respecto a las tarifas de luz es decir a las tarifas de luz a partir de la generación con gas es hay parte hay una parte que sostiene que en realidad esto lo que está haciendo es corregir una inequidad por el cual las empresas terminaban pagando relativamente mucho menos que los obreros particulares y hay otra parte por supuesto que lo que está señalando es que esto va a traer al final unos incrementos a mediano plazo realmente importantes de las tarifas si nos puede por favor resumir la historia para que los televidentes la entiendan lo mejor posible como lo haría buenas noches muy buenas noches Enrique y gracias por la invitación si mira para hacer esta historia breve este es un asunto que nace con un esquema que se conoció como la declaración de precios de los generadores de gas en donde ellos tenían digamos la facultad de establecer precios únicos para su combustible lo cual es utilizado por el Comité de Operación Económico del Sistema para poder programarlos en la generación de electricidad entonces ese régimen ese régimen existía en este momento competía con otros regímenes que había como los de los generadores hidráulicos y otras otras tecnologías de generación eléctrica pero sale pues una sentencia de la Corte Suprema allá a fines del año pasado y no este régimen de declaración de precios de gas la consecuencia de esto en términos concretos se declaró nulo este esquema de declaración de precios de gas natural y se ordenó a las autoridades en este caso a Miné aliceo Energía y Inas luego se encargó al COE y a Oficinarmin establecer un nuevo esquema de determinación de los costos de gas para la generación térmica pero ahí es donde viene la controversia porque la sentencia de la Corte Suprema no dice en ningún sitio que se debe establecer una u otra regulación pues ahí es donde se establece una interpretación particular ¿no? me parece desde un punto de vista del regulador y del propio Comité de Operación del Sistema para combinar o mezclar como que diría papas con camotes no costos de generación variable con costos fijos en transporte y la distribución de gas que lo que hace eso en términos concretos es subir el costo de la energía ¿no? el costo de la energía que se tranza en el mercado llamado el mercado export ¿no? entonces ese costo de energía en realidad es una señal de precios para otros tipos de venta de energía como por ejemplo la venta de energía a los grandes clientes que son empresas por ejemplo de producción de alimento trigo producción de pollo ¿no? una serie de productos de pan llevar también tiene la producción textil estos son los llamados clientes libres ¿verdad? los famosos clientes libres efectivamente o sea los que compran directamente a las generadoras exactamente los que compran directamente a los generadores ese costo se va a subir y eso es lo que ha generado la alarma pues en diferentes especialistas ¿cuánto se va a subir para estas empresas? o sea se estima que la subida según algunas consultoras va a ser de entre 24% y 35% altísimo es un impacto fuerte porque como le digo están mezclando papas con pacamotes de una manera antitécnica porque en realidad en el sistema peruano lo único que se debe utilizar para determinar el precio de la electricidad son los costos variables o lo que llamamos en la carga eléctrica el costo marginal de generación cuéntenme por favor qué le respondería a esa otra parte que señala que aquí se estaría corrigiendo una distorsión que han pasado años durante los cuales los clientes regulados es decir usted y yo los hogares han pagado relativamente mucho más que las grandes empresas ¿es eso cierto? lo que sucede es que la energía eléctrica para los clientes residenciales a lo que tú te estás refiriendo se contrata de otra forma porque esta se licita en unas subastas que convocan los distribuidores de energía a largo plazo o sea esa energía se ha contratado por ejemplo en el año 2011 2012 2013 a 5 años 10 años a prazos muy largos y es en efecto ahora la oportunidad para que el costo de la energía que está bajo por la sobreoferta de generación eléctrica pueda ser utilizado para formar precios de generación eléctrica para el mercado regulado más barato pero ahora con este cambio regulatorio esos beneficios del precio barato van a desaparecer desde mi perspectiva porque ahora que se está elevando el costo de la energía de manera digamos antitécnica esa oportunidad que tendrán los clientes residenciales se va a perder entonces al menos el precio de la energía para los clientes residenciales se va a mantener tan alto como lo vemos ahora o puede elevarse mucho más ese es el problema Ahora ¿qué es lo que debería hacer Ocinermín entonces desde su perspectiva? Estamos hablando ya de las semanas finales donde se supone que va a llegarse al resultado final entiendo yo el mes que viene Yo creo que Ocinermín es una autoridad técnica una autoridad muy técnica la capacidad de poder digamos reflexionar dentro de los márgenes que le da la ley y cumplir lo que dice la ley de concesiones eléctricas porque en su artículo este 42 establece que básicamente el sistema de formación del precio de la energía se da en base a costos marginales incluso hay una definición en el anexo de la ley de concesiones eléctricas que establece claramente qué es lo que tiene que poner como costo del gas natural básicamente el costo variable de generación térmica y con eso yo creo que estaría pegándose a lo que establece el modelo de formación del precio de la energía que ha estado vigente por más de 25 años y ahora se habla mucho de la sentencia de la Corte Suprema pero hace poco la Corte Suprema ha aclarado en realidad de que ellos no han dicho que se deban mezclar costos fijos con costos variables de generación eléctrica entonces toda la fundamentación de esta regulación que no se ha evaluado bajo un tamiz de análisis de impacto regulatorio porque nadie ha hecho esa evaluación técnica en realidad se caería porque ya la propia Corte Suprema ha declarado en una sentencia aclaratoria de que en realidad las implicancias que se han deducido del fallo no son aquellas porque lo único que ha hecho la Corte es dejar de lado un antiguo decreto supremo que no carecía de razonabilidad entonces lo único que tienen que hacer es evaluar más un esquema de análisis de impacto regulatorio que ya está también promovido por la presidencia del Consejo de Ministros a través del decreto supremo el decreto supremo es el 063-2021 que acaba de hacer digamos mandatorio a las instituciones públicas la evaluación de análisis de impacto regulatorio entonces eso es lo que tendrían que hacer o sea evaluar los impactos tarifarios que se van a dar como les digo mezclar papas con camotes mezclar costos fijos y variables que van a subir artificialmente el costo de energía y plantear una alternativa más viable para terminar tenemos unos segunditos como lo tenemos en pantalla Ocinermin se supone que está analizando comentarios a propuestas aquí hay digamos jugadores de peso están empresas pues como Luz del Sur Calpa Engie ¿cómo se han ido recopilando en todo caso las posiciones de todas estas empresas desde Ocinermin? ¿han habido audiencias? ¿se han recibido los argumentos de cada una de las partes? se han recibido los argumentos de todas las partes en ese sentido sí se ha habido una recepción de comentarios y Ocinermin tiene que preparar la matriz de comentarios hubiera sido interesante en este caso como lo dicta el análisis de impacto regulatorio que promueve la OCDE es que hayan audiencias públicas para que saber cómo se están esas situaciones pero en este caso no han habido audiencias públicas lo cual es algo que deja mucho que desear muy bien vamos a estar entonces muy pendientes de lo que sea este resultado gracias Arturo Vázquez ex ministro viceministro de energía por ayudarnos a entender como digo un problema muy técnico pero muy muy importante gracias a ustedes por acompañarnos comenzando esta semana en cara a cara vamos a seguir por supuesto hoy ya hoy hemos visto cómo la cancha está planteada para el tema de las elecciones hay un tema político electoral hay un tema de antivoto hay un tema también de expectativas económicas y vamos a seguir analizándolo a lo largo de todas estas semanas gracias por estar con nosotros sigan con Lucho y Joana en Pared y nos vemos mañana adiós Música 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 Música